No me diga que ya encontró a los culpables que me dispararon y los va a llevar a la cárcel. No, no, no. Todo lo contrario, Rieta. La señorita Flor Salvaje declaró en su contra. Así que vengo a ayudármelo preso. Por tortura, maltrato y asesinato. Tengo derecho de llamar a mi abogado. Ah, eso es verdad. Ahora que lleguemos a la comisaría, Rieta, lo llama. No, Mariano, tú sabes que así no son las cosas. Yo le puedo llamar desde ahora para que esté prevenido. Arréstenlo. ¿Qué pasa? ¡Arréstelo! ¿Qué pasa, Mariano? No me dejas llamar a mi abogado y además me quieres llevar a esposado. ¿Tanto miedo me tienes? No, Rieta. Cumpliendo con la ley, usted sabe. Ahora, una persona sospechosa de homicidio, tengo que cumplir con las mínimas normas de seguridad. ¿Usted me entiende? Vigo que te aprendiste bastante bien el código de policía. Eso no te va a servir mucho. Porque tú sabes cuál es la ley aquí y quién manda. Era la ley. Usted era. Eso se acabó, Rieta. Yo se lo repetí, se lo reiteré. Y ahora va a preso, ¿sabe por qué? Por sordo. La única ley que hay acá es la que está escrita. ¿De acuerdo? Tienes razón, Sara. Es un milagro que hables, Beba. Sí, tal vez fue por el miedo de perderte. Te quiero mucho, Amanda. Yo también te quiero mucho, mi vida. Mucho. Pero no quiero que te veras con mamá y Emilio. No, no, mi amor. Yo nunca te voy a dejar. Beba. Es que se me escapó. Está hablando con Amanda. Ana. La beba está hablando. Yo sé. Ella dijo tu nombre por primera vez cuando pensamos que no ibas a volver. ¿Y Sacramento estaba allí? No, señora. Solamente el jefe civil y sus hombres. Lo sacaron esposado al frente de todos los peones y la gente de la hacienda. Nadie lo podía creer, señora. Una maravilla, Barba Roja. Una maravilla. Una clara prueba de que Dios existe o el diablo, no sé. Pero en todo caso, alguno de los dos está de nuestro lado y eso me hace muy feliz. Menos mal que te acordaste que el padre viene hoy, Olga. Ojalá y él pueda hacer algo por Flor. No sé. Es que vi a Flor tan mal que pensé que el cura era el único que le podía dar algo de esperanza. Ella que siempre le reza el corazón de Jesús. Ahí viene. ¡Padre! ¡Padre! ¡Sara! Hola, padre. ¿Cómo está? ¿Qué haces por aquí? Esperándolo, padre. No me digas. Se murió otra de tus muchachas. No, no, no. Dios no lo quiera, padre. Han pasado cosas terribles por aquí. Y tenemos a una de nuestras muchachas, a Flor Salvaje, muy mal. Dios mío. Deben haber pasado cosas terribles en este pueblo cuando... cuando el demonio de estas tierras viene detenido y esposado. Me imagino que debe de estar disfrutando verme así, ¿verdad, padre? No disfruto con el mal ajeno. ¿Y tú, Sara? Tampoco. No me digas que viniste a rezar por mí. Si sirviera de algo, lo haría, don Rafael. Pero me he dado cuenta que desearle el bien a usted siempre ha sido inútil. Usted se labra su propio camino, aparte de lo que los demás queremos para usted. Bueno. Regreso en unas horas. Que Nueva Esperanza no se quede haciendo ello. Siento mucho que se haya muerto tu abuela. Eso es lo malo de vivir tan lejos que tu gente se va yendo y no podés estar ahí. A mí era como una madre para mí. Fue la única que no me juzgó cuando quedé embarazada y mis padres me echaron a la calle. Ya sé que vos le mandabas toda la plata a ella. Sí. Pero es que yo no estoy preparada para esto. ¿De qué estás hablando? Armina. Mi tía. La que me mandó la carta. Me dice que me van a mandar a mi hijo. Dime yo qué voy a hacer con mi hijo. Señores, a partir de hoy todo va a cambiar en esta hacienda. Las cosas se van a hacer a mi manera, así como me lo enseñó mi padre, quien fue el verdadero dueño de estas tierras. Se acabó el régimen de terror que impuso Rafael. A partir de hoy, todos van a ser tratados como seres humanos y no como esclavos. Y como prueba de eso, Luisa, comida y bebida para todos, que hay mucho que celebrar. ¿De qué acusan a mi cliente? Secuestro, tortura y posible asesinato. No tienen pruebas de nada, Alberto. Ay, déjame yo me cargo. Mi cliente tiene derecho a hablar a solas conmigo. Ajá. ¿En qué lugar podemos hacerlo? Oye. ¿Lo consiguieron? No. Solo vi cuando se llevaban a Rafael preso a Timote. ¿Qué hace usted aquí, padre? El padre solo vino a darte un poco de consuelo, a decirte que todo tiene solución. La única solución es que Pablo regrese. Usted va a resucitar a Pablo. Lo va a revivir, padre. Porque si no es así, se puede ir ya. ¡Váyase! Cobras una fortuna como abogado, tienes que sacarme de aquí. Por ahora no podemos hacer nada. La declaración de esa mujer te acusa directamente. ¿Y quién le va a querer a Flor, por favor? Es una prostituta de la calle que no tiene nada. En cambio, yo tengo una fortuna. Contactos, háblale al gobernador y sácame de aquí. Cálmate, cálmate. Deja todo en mis manos. Se acabó la visita, abogado. Urrieta andando. Sácame de aquí, Alberto. Escucho. Hombre, Urrieta. Bienvenido. Sígame. ¿Tienes una celda más grande? ¿Más grande? No. Pues, la verdad sí, Urrieta, pero no se la puedo dar. ¿Usted se acuerda que me acusó con el gobernador? ¿Sí se acuerda? Bueno. A raíz de eso, el gobernador me tiene los ojos puestos encima. O sea que me queda imposible. ¿Y eso qué tiene que ver? Que no puedo tener preferencias, Urrieta. Por más poder que usted tenga, me toca tratarlo como un preso normal. ¿Usted me entiende? Andando. Ahí lo dejo. Soy toda oídos. Pero le advierto. Dios también me va a tener que escuchar. ¿De quién es esta habitación? ¿Te gusta? Es la alcoba principal. O sea, ¿qué es la de Urrieta? Era la de Urrieta, porque ahora es nuestra, mi amor. Bueno, le tengo que cambiar un poquito algunos detalles del decorado. Rafael siempre fue muy corriente. Caterina, yo no voy a vivir a costa tuya. Yo no te estoy pidiendo eso. Por el contrario, el jefe es el que más trabaja. Pues, tampoco voy a ser jefe de la petrolera ni de la hacienda. Que te quede clara de una vez. Ok. Me queda clarísimo. Después platicamos de eso, ¿sí? Ahorita lo único que quiero es hacerte feliz. No. No. En la cama de tu esposo, no. Sacramento, ese matrimonio se acabó hace mucho tiempo. Además, no entiendo tu pudor ahora, no es la primera vez que estamos juntos. Pero no en su cuarto. ¡No es su cuarto! ¡Dios mío! Además, ¿por qué crees que yo le tengo que guardar respeto a una persona que se hartó de traer aquí a sus amantes a esta cama? ¿Y tú quieres pagarle con la misma moneda, verdad? ¿De eso se trata esto? De verdad siento mucho lo que pasó, padre. Yo nunca pensé que Amanda iba a reaccionar de esa manera. Ella tendrá que rectificarse en algún momento. ¿No se puede renegar de Dios? Eso no la va a llevar a nada bueno. Hay dolores que no se recuperan nunca, padre. Lucio. ¡Amanda! ¡Amanda! ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? Sé que tienes un arma. Necesito que me la prestes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Confía en mí, Rocío. Te lo pido por la memoria de mi hermano Emilio. Necesito que me la prestes. ¿Cómo que no saben dónde está Amanda? No. Tú sabes cómo es de terca, Sara. No quiso que nadie la acompañara. No nos dijo a dónde iba. Se fue sola y con la cara más triste que yo haya visto en la vida. ¿Quieres que duerma en la cama de tu esposo? ¿Que ocupe su lugar en la petrolera y en la hacienda? ¿Qué viene después, Catalina? ¿Quieres que me ponga su ropa y use su caballo también? Mi amor, mi amor. Por favor, eso no fue lo que yo quise decir. Por favor, perdóname. De verdad. Yo lo único que quiero es que tú vivas mejor. ¿Sí? Porque yo sé que tú naciste en la calle, mi amor. Y pude salir adelante. Si no necesité que me mantengan cuando era un niño. Imagínate ahora. ¿Por qué eres tan machista? Si esta fuera de tu casa, yo estaría feliz de compartirla contigo. Lo que para ti es machismo, para mí es dignidad. Yo no voy a vivir de tu bolsillo. Y no me voy a aprovechar de la desgracia de Urrieta. Ah, claro. Pero sí te vas a aprovechar de su encierro para ver a Flor Salvaje, ¿verdad? De eso sí te vas a aprovechar. Y mucho más ahora que Pablo está muerto y entonces no tienes competencia. Qué bueno. Eso piensas de mí. Pues es la única excusa que le veo. A que rechaces todo lo que yo te pido. ¿Hasta cuándo va a ser una sombra en nuestras vidas esa mujer, Sacramento? ¿Sacra? ¡Sacramento, ¿dónde te vas? Vas a ver a Flor Salvaje seguro, ¿no? Corre Caminos. Corre Caminos. No sabe lo que... Corre Caminos. Che, Corre Caminos. No sabe lo que hizo Piruetas. ¿Hace cuánto salió Amanda? Hace un rato. Sara también vino a preguntar por ella, pero no sabemos dónde se metió. No es bueno que ande sola por ahí. Yo no creo que Amanda aparezca hasta que Pablo esté bien. Para mí que se fue a la comisaría de Timotez a enfrentar a don Rafael. ¿Que le diste un arma a Amanda? Sí. Sí, Amanda me dijo que necesitaba protegerse y... No sé, creo que fue un error. Por supuesto que fue un error. Es que no te das cuenta que Amanda está desesperada de la rabia y el dolor. ¿Cómo se te ocurre? Pensé que era lógico que ella quisiera defenderse, Sara. Lo lógico era que la calmaras, me llamaras y que viniera para que todas la calmáramos. Dios santo. Bueno, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer? Cuando uno tiene un demonio por dentro hay que sacarlo. Hay un solo lugar en donde Amanda puede estar. Perdón, señorita, ¿y usted para dónde va? Si el jefe civil no está. Me lo acabo de encontrar afuera y... Y me autorizó visitar a mi Rafael. Por favor, yo le pido déjeme a solas con él. Señorita, no la puedo dejar a solas. Hasta que el jefe civil no me autorice. Entonces búsquelo. Búsquelo que debe estar cerca, ¿sí? Por favor. Dime, ¿dónde tienes a Pablo? ¿Qué hiciste con él, Rafael? Eso es lo único que te interesa. ¿Y para qué quieres saber, Eflor? ¿Para hacerte un collarcito como el que tenía él, pero de sus huesos? No, Félix. Yo no sé si Pablo está vivo o muerto, pero si no me dices que te voy a matar, Rafael. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.